Vamos para allá Balas de cinco y medio necesito yo. ¿Tienes, Nacho? ¿De cinco y medio? Si, aquí hay de siete y medio, pero es que no... Sesenta y nueve tengo Yo os puedo dejar alguna de cinco y medio Tío Porque no puedo coger la puta M4 esta ¿Qué coño le pasa? Es un M16, eh? Ya, ya, que... Me había mojado esta mierda, tío A ver... A ver, del cinco y medio os puedo dejar yo Hago una palica asada Os puedo dejar veinte A ver, a ver, ¿dónde estás? Y... del siete y medio tengo de sobra Venga, yo suelto aquí la... a ver... A ver... A ver... de esas no uso... a ver... Tiene suelto aquí las que no uso yo... ¿Quién de primeros auxilios lleváis todos? Sí A ver... ...la buena es la M4A4 La buena es la M416 Empuñadura, necesito yo Empuñadura... ya no tengo A ver, aquí hay balas de 7,5 ¿Qué de 5 uso? Nachito, ¿tú las vas a coger las de 7,5? ¿Y si estar de aquí? ¿De 7,5? ¿Queréis de 7,5? Yo tengo No, que si vas a coger estas de abajo No, en verdad no utilizo el 7,5 Tengo por si acaso cambio de arma O pillar todos un stack de aquí De balas del 7,5 Porque si no se van a quedar ahí Por si acaso Ah, balas cojo yo, que he cambiado de arma Que me he puesto... Mira por 4, manjar Círculo, ¿eh? Hay que moverse Sí, el círculo lo hemos liado Se nos ha ido Va, pues no las cojo las balas, eh, me piro Se nos ha liado muchísimo ahí Tanta bala y tanta tontería No sé quién es el que está ahí Pero va a comer daño Para flipar Antonio No, yo estoy de alante Estoy lleno, estoy lleno A ver, Sony Al coche, ¿no? Perdón, se me ha ido Tío, me cago en los idos, eh A ver si se me va a ir a mí una piña cuando estemos todos en la casita Relaja, relaja, carapán Te pego un tiro, ¿eh? En la nuca No das Ni a un monstruo Que viene Hostia, por apartamentos, ciros Pues habrá que ir a visitarlos, ¿no? Sí, claro En cuanto entremos en el círculo blanco Tengo solo mira por cuatro, tío Darme una por ocho No tengo, yo tengo una por cuatro, tío Vaya ruina ¿Tenéis alguna de punto rojo para darme? Sí, tengo una Yo tengo una puesta Que me sobra, si quieres Si la tienes puesta, no te sobra, ¿no? Es que solo uso un arma, de momento Que viene Que viene Tengo los dos Porque me hace falta una D por cuatro o algo No, hostia, me llevo Yo tengo una por ocho Guau, guau, que lagazo, ¿no? Tiros a la derecha Hago más piernas aquí que en el gimnasio La tiras, Antonio, una mira Voy yo, espera Yo tengo un punto rojo de esa hora Aquí Vale, gracias A ver Avanzamos, ¿no? Por el monte Digo yo ¿Para dónde está el círculo? Ahora los abrimos Joder, y ahora viene mi primo por una cosa Agua Hostia, ojo Dios, el círculo se cierra aquí, ¿eh? Voy a vigilar Ojo a estas casas de aquí al lado, ¿eh? No avanceis mucho Porque hay que retroceder hacia atrás, ¿eh? En cuanto se quiten las bombas A ver... Oh, disparan Me han dado ¿Dónde? ¿Dónde? De arriba, detrás tuyo Atrás, atrás, Antonie Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Que te salvo yo aquí detrás de la montaña Muerto uno Me tengo que pillar un kit, ¿eh? ¿Lo salváis, Antonio? Sí Sí Tira aquí Coordenadas Aquí arriba, Sony Vale ¿Dónde estamos? Está muerto, ¿no? ¿Ese? Sí ¿Había más o no? Tiene que haber más Tiene que haber más ¿Dónde estaba ese? En... 300 Vale, voy a vigilar esa zona Hay un buggy ahí A ver si tiene balas 5 y medio No Pues me le cojo el AK Estaba ahí campeando solo Vale, yo retrocedería hacia atrás Porque de detrás no nos pueden venir ninguno del colegio, ¿sabes? Estaba ya cerrado Bastante cerrado el círculo de por allí O nos quedamos aquí Aquí tenemos la lomita esta de la montaña Pues a ver dónde se cierra esto, Lolo Nos quedamos aquí de momento Vale Bien Nos metemos a la granja esta, ¿o qué? No, 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 no A ver dónde se cierra esto Una, cheto, no te quedes ahí parado Estoy tomando un analgésico Tiros Tiros, ¿dónde? Abajo Abajo, sur Sur Creo que suenan por allí Sí, están en la ciudad Están en ese, pero al fondo La ciudad, el teja... Les veo, les veo con el por ocho LOL Qué cheto Yo no les veo, tío Con el por cuatro Le he dado Pero por dónde están, chicos En el teja verde De ahí, de ese Ah, en el verde Abajo Allá no los veo Yo no tengo por ocho, tío Eso a ti es nada, tío Yo nada Toma, Antonio, tengo un A por cuatro Toma, toma Me la había cogido ahí ni me había catautic Decírtelo Por cuatro, es que no... Puta caída de bala, tío Ah, mira, lo veo Tú, cuidado Vigilar a alguno por detrás, eh Se va, se va por allá, mira Detrás del árbol ¡Eh, le hemos dado! Cuidado, vigilar a alguno por detrás Pero es jodido, eh Recargo Estoy por atrás mirando aquí No saben ni dónde esconderse No saben ni dónde le vienen Va, yo creo que estamos gastando aquí balas como son normales, eh Sí Yo no le disparo El próximo círculo es ahí, donde estáis disparando, eh Mira la caja, donde ha caído, eh Dios, le da, le da ¿Por aquí abajo? Allí a la derecha ¿Dónde es...? Allí a la derecha, ¿sabes? Ya está allá No, no, no 240, tío Tú, cuidado No avancéis mucho Eso está fuera del círculo No avancéis tan rápido Que nos pueden venir por detrás Por detrás no hay nadie Ya, ya Ya está ¿Dónde? En la ciudad La granja de esta habrá alguien, ¿no? Supongo yo Quedan 29 aún, ¿sabes? Yo no me fío por detrás, primo, eh Se está cerrando ya, eh Mira, mira, mira Por enfrente, enfrente En 240 En 240 En 240 ¿Qué? Me han tirado En 300 Cabrones, ¿estabais al lado? Vaya, que me como el círculo Uno muerto Y aquí arriba el que ha matado a Nacho Igual está muerto Me como el círculo Cabrones, tío No me habéis salvado A mí me da A mí me da ¿Qué pasa, Noah? Cójate mis cosas, Antonio No, que dices que viene el círculo No me da tiempo Eh, tomaros analgésicos si tenéis, eh O bebida Sí, ya, ya llega el momento ¿Quién es Antonio? Yo... Quis de médicos de sostengo No, tómate uno de estos Cuatro de esos no tengo, a ver Te lo he soltado ahí Ya, ya, ya Tato guapo, tío ¿Me cubrís? Voy a intentar lotear a uno de estos ¿El qué? Que los gráficos no son tampoco gran cosa No, pero los tengo en mínimo yo ¿Por qué? Porque este juego se juega mejor en mínimo ¿Te ve mejor? Mmm... Digamos que si lo pones al máximo Ves esto, esto Lleno de trigo Y dices, me camuflo Y viene uno Que tengo gráficos al mínimo Y ves solo esto, ¿sabes? Yo me subiría aquí A la colinita esta, eh De momento Ya, tío Están disparando, eh Me voy a pillar el AK, creo Hostia, no me cabe Cuidado, se cierra el círculo en 20 Oh, me disparan Cúbre, cúbrete, cúbrete De izquierdas, ¿no? No lo sé De nada Ha sido al asomarme por ahí adelante Vale Por adelante Por izquierdas también nos pueden venir, eh El drop está ahí abajo, tío Pero está fuera del círculo Que no, que no, que no, que no No te líes Ah, no, está adentro Que no te líes, Sonic Que se va a cerrar el círculo Que quedan 14 con vida Eh, izquierda a uno Izquierda a uno ¿Izquierda a dónde? Coordenada, tío Hinchado Detrás del árbol En 150 Y otro detrás de la roca En S ¿En la roca esta de aquí? En la roca S Y en 150 Detrás del árbol Eh, me están dando A mí igual Pero está dando a uno Uh, me estoy poniendo el botiquín Me ha reventado En roca S Hay dos Y en el árbol En 150 Pues es Me dan Me dan, me dan, me dan Ya, no muero Pero me dan Bajar, bajar, bajar El círculo, cuidado Y lo humo, eh Mira, en esa casa seguro que hay gente En esta casita Hay un buggy Hay un buggy ahí fuera Y Chavales, nos vienen por detrás, eh Ya ¿Y qué haces allí abajo, Sony? Cojo la sniper Te digo que nos vienen por detrás Y te vas abajo, tío Sony, bajo al árbol este contigo No me fío del granero este, tío ¿Por dónde vienen? Por arriba Y por enfrente En la casa, en la casa Hay uno en la casa Guala No tengo botiquín A vendas Hay uno en la caseta esta de aquí enfrente, tío Que no bajen por detrás o me violan, eh ¡Ja! Hemos vendido detrás Pero vamos Que si lo hemos vendido ¡Y al círculo, chavales! ¡El círculo, Antonio! ¡Corre! ¡Corre que estás en la mierda! Sí, sí, no me daba cuenta Yo también estoy en la mierda, eh Me dan ocho Y tres somos nosotros, tío Mira, me están disparando ¿Pero de dónde? Ah, yo estoy detrás del buggy Están por la ladera esta Eh, Antonio Métete pa' la casa si puedes, eh No Estoy detrás del árbol Estamos Estamos limpios en la casa No, Antonio va a morir Voy a morir Yo también Ya está Cerrado Métalo, Antonio ¿Mueres, Sony, o qué? Me voy a curar, sí Están detrás del árbol En... 310 Uno muerto Uno neutralizado En el árbol Ese 150 Vea, al otro Espérate Y le he fallado todo, tío A ese En el árbol Ese Hay uno abajo Me estoy tomando Antonio, ¿tienes pa' tomarte el Red Bull o te doy? No ¿Te doy? Bien Yo estoy dentro del triculo No, no, no Por detrás Toma Hijo de puta, me han tirado, tío Estás fuera en cuatro Estoy detrás del droga Mejor podéis venir No sé No, me va a matar aquí Joder ¿De dónde te disparan? En el árbol Entre ese Y el otro Les veo Hay uno en el árbol Y otro en la caseta Lo que pasa es que nosotros estamos muy vendidos ahora, ¿eh? Yo estaba ¿Cuánto queda pa'l círculo? 15 segundos, ¿eh? Sí Están en el árbol Antonio, ¿le ves el árbol a aquel? Sí Ese hizo 150 ¿Cuánto? Cuatro, tres, dos, uno Moveos, moveos, moveos Esquiva las balas, ¿eh? Ahora Vamos pa'l drop Están corriendo ellos, está bien Ayuda a la derecha Cuidado Dentro ¿Cómo que a la derecha? ¿En la casa? Ahí, ahí, en la caseta Ahí está Ahí uno ve Es el automático Lo ha tirado Oh, detrás No, tío Me ha reventado En la caseta, ¿no? Sí, en la caseta Tómate algo Está dentro del drop, ¿eh? Yo no piquearía Tómate algo, tómate algo, Antonio Estoy muerto Dos con vida Queda el de la caseta Solo queda el de la caseta, ¿eh? Aguántate ahí, aguántate ahí Que te tiene que ir Se te cierra Tómate algo, Antonio Yo te aviso si viene Se le cierra, se le cierra a él No sé si me estoy tomando Levanta un poco la cámara Pa' que lo veas No, no, no Si lo ve, lo ve Yo es que la cámara Creo que no la ve Igual Míralo, está a la izquierda, ¿eh? Te va a ir, ¿eh? Si no, muere ¡No! ¡Qué buena, Antonio! ¡Qué buena! Os lo he dicho, vos Que la Antonia Ahí manejaba el hijo de puta Buena, buena, bonjo ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena!